Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó acá? Logramos rajar a Ángel. Ya está. No, bueno, esta noche es la tapa de los personajes de gente. Ángel lo tenemos de movilero, hoy tenemos un movilero de lujo, lo rajamos a esposato. Me quedé con todo. Con las angelitas, la conducción, el programa. Querían que la URI no vaya a la tapa, dije, me quedo con el programa. Vamos a ver, Ángel ya está conectado. Ángel. Hola, Shani. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¡Qué movilero! Guapo. Volví a la calle, volví a la calle por un ratito. Volviste. Ahora sabés lo que es bueno, querido. ¿Sabés cuántas veces hice esto? Sí, yo nunca. Me encanta estar acá en vivo porque vamos a mostrar hoy por primera vez, en exclusivo, toda la tapa de gente, todo el preparativo, todos los famosos. Está llegando Mirta, está llegando Susana. Ve a contar los que no vienen, algunos que ya hicieron la foto hace un ratito, como Flor Peña hace un rato ya hizo la foto y se fue a América para hacer el programa. Marcelo Tinelli vino. ¡Ay, no! Marcelo Tinelli vino. ¿Alguien sabe qué iba a decir de Marcelo? Que fue temprano. ¿A qué hora? A la mañana, creo, porque se va a catar mañana. Claro, hoy tenía que hacer dos programas más, Shani, terminaba lo que tiene que ver con este especial. Porque la tapa de este año, que fue distinta, porque yo también quise hacer la foto antes, no era muy de la partida que fueran todos antes, querían que todo el mundo llegue a la noche. ¿Está Ángel? No. Ahí está. ¿Está Ángel? Sí. ¿Está Ángel? Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos perfecto. Acá volví. Acá volví. Acá volví. Vamos a ir y venir todo el tiempo. Sí, bueno, no importa. Vamos a movernos un poquito. Yo acá tengo mi living, después vamos a entrevistar. Claro, contanos cómo está todo armado. Acá estoy en el salón principal del Hotel Alvear, donde se hace todos los años el evento. Acá ya están preparando la comida, ya algunos ya están picoteando. Se ve increíble. Acá va a estar la fiesta que tiene. La decoración es divina.